Hay que prestarlo mi amor Pero no tanto Quítenle esa uña porque se partió de verdad Hoy nos toca andar 24 horas con uñas largas Si eso son uñas cercano Eso son uñas Entonces como funciona esto Dale por aquí Todos se la van a poner ustedes mismos Se la van a pintar ustedes mismos Se la tienen que poner con el concoqui Mira Es del chino Concoqui chino peor Los chinos no se vengan a esa coqui Está atrapada Mira perdón Mira perdón Mira te vas a cancelar Disculpa a todos los chinos De verdad que si no me quiero meter en problema Y me encanta el riso Mira Que te calentate con los santiagueros Ahora va a ser con los chinos Entonces nos vamos a poner en grupos de dos Para que él se vayan Mira una pregunta Si yo tengo que ir al baño Van a tener que ir al baño Con esas uñas Vamos arma las parejas Piri y yo de una vez Piri y yo Piri y yo ven Está mucho con la Piri ¿Te gustó? Estamos Me encanta Vete con la Benítez Vamos vayan cogiendo a su pareja todos Este coqui me recuerda a muchas cosas Yo hacía muchas cositas con este coqui Alguien por favor quiere pensar en los niños ¿Qué tú hacía con ese coqui? Y la vamos a decorar ¡Ay Dios mío! Pero que bella se ve la Carla Con estas uñitas y todo ¿La qué? La Carla ¡Pásame la otra! Esa no es de ese Claro Y además que está al revés Espérate papi Hoy 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 me van a tocar la flauta Ya verás Tranquilo Papi No porque ya de que ya se pone uña Ya se siente mujer Mira Jeremy Ay él quería este momento Él te va a loco Yo siempre lo dije Que yo quería No lo que pasa es que yo lo voy a poner Como Cardi B hoy Todas son grandes Del uno al diez Que tan fácil esto de quitarse Fácil Ok está bien Ah no difícil Mira co... Para eso es un galón de cloro Acetona Es acetona mi amor ¿Qué calor? Me la quitan Las mujeres se inventan Eso no es lindo chicas Eso no es lindo ¡Qué linda! ¡Carlina! Es que tú eres bella Demasiado bella Veladeramente desde hoy Voy a dejar de trabajar Ander Luis Nilla Porque yo siento que mi deber Y mi profesión es esto Poner uña ¡Ay! ¡Piri! ¡Préta paladeo a ti! Hay que apretarla mi amor Pero no tanto Mira, hazle así Hazle así ¡Duro! Como niña así Dios mío Coge a ti tú Que se van a caer Si le hago tan duro Así ¡Ay! ¡Qué bella! Dios Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Dile algo a Zoe Dile algo a Zoe Zoe, perdón No tienes que pedir perdón Porque tú no puedes negar Tus rasgos Míralo ¡Ay! ¿Tú? Solo sucede algo, Carlos Que cuando las mujeres Vamos a los salones Siempre chimiamo Cuéntame un chime De lo que hay en la palestra No vuelvo a una discoteca con luces ¿En qué discoteca tú estabas? Oh, pero fui a una discoteca Muy reconocida de aquí Y me salió Dos horas Veintisiete mil quinientos pesos El día que yo gasté más de diez mil pesos Estoy llorando Vea, que no había que pintar antes De ponérmelo No, mi amor Es después Yo siempre hasta soñé Y después Después ¿Para qué me lo pegas? Te lo pego yo ahora ¡Ay! Tú no eres una china Tú tienes la dejo grueso Mi amor, yo trabajé con ese Tú eras pelotero Yo trabajé con ese Tú eras pelotero Yo me gradué, mi amor En China Yo creo que Yo me quedé con eso José Inrique José Inrique, tú eras pelotero 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 Óyelo Oye, como que ya Mati, tú la suya Es que nada más habla Nada más habla Nada más habla No hay atitud No corres No corres No me pegas la carne No me pegas la carne Es que pegarte la carne El tatuaje Porque si no no se te pega La uña, la uña Es la ola Esos dedos tuyos Tan bolo Eso no coge uña Son chiquitos Todavía las abren así Que eso es Las cosas Los popis son raros Mira ese popis No me pegas la uña Ay, perdón Me gusta Ay, ay, perdón Por los caballos ¿Qué es lo que estás haciendo? Que eres el testing Que eres cústame, mi amor Que te quiero despegarme Dos cápitas Que tú tienes puestas Opa, dime Dime, ¿Dónde en esta? No, no, lo que tú quieras Lo que tú quieras, mi amor Dime No, no, no Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Se le vió los dedos Se le vió los dedos Se le vió los dedos Ay Youtube Él es José Enrique Youtube Él es José Enrique Una peluca Ella, ella se hizo los dedos Es una peluca, Youtube Mira Él es José Enrique Eso no fue nada vulgar No, que él me la jaló Oye, dice yo Ahora me quiere culpar a mí Míra Vímona con esa mano Escóndete eso Ella está como la canción Que dice Con los cernos Ve acá Y yo debo Yo debo agarrar el micrófono El día entero Con esta uña Eso es imposible Ese es el primer reto del video Te enseño algo Loco, es incomodísimo Ey, dejen de tocarme Eso que me duele la uña Las uñas me las tienen demasiado Afuera ¿Cómo van? Vamos bien Ya tenemos siete de cinco dedos ¿Dónde fue que tú compraste esas que usted? Es un supply Pero eso me ha gustado De niña pequeña Eso no pinta Mira, yo está pintando Mira, yo no pinta, mira Esa se llama pintarle Que hay que empañetar a la época Que tan como grandisita, eh ¿Y qué pasa, José Armando? Que mira, no sabe ni pintar bien Ahí tú te das cuenta Que yo no soy p***o De verdad Que es contenido Yo hago todo por el contenido Yo me sacrifico José Armando Trata de no salirte La piri siempre Ay, pero tú sí lloras Tú quieres una uña durísima nomás Así Para limpiar las esquinas Mi amor Que tú tienes que salir Cobrando toda la que tú le hiciste Tú tienes que salir bonita mañana Con esa niña Qué bonita de río No me hagas un ojo en el dedo Esas uñas que son nuevas No te muevas No te muevas Una historia que me pasó Una vez yo me conocí En Villa Consuelo Y yo me encontré con ese uña Y andaba con esas uñas así larguísimas Ya tú sabes Él me dijo Entra por la Washington Taco Renky Que está entrando por la Duarte En la segunda esquina Y él me dijo Pero tienes que depositarme 1500 Porque yo está rara la cosa Porque como que yo tengo que depositarme 1500 No, no era un Uber Era un... Me llevaba un motín drive Pero después Él se puso en tiempo conmigo Y yo me le lancé a él con unas uñas así Y en el tiempo de la marra... Así Y esa fue la primera impresión Que yo llegué con él Con unas uñas así Cuando él me vio El seguro pensó ¿Es vampiro o qué? Pero yo andaba con unas uñas así larguísimas Y en el jalateo de los moños Y la cosa Estoy sacando yo la vaina de... Le pinché la vaina de abajo Productores, yo tengo que ir al baño ¿Cómo hago? Ven, yo te ayudo Yo te lo saco Yo te ayudo Que te ayudo Pero que yo te ayudo ¡Joshenrique no me hagan así! ¡Joshenrique! ¡Joshenrique! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué fue? Te ayudo Defiéndeme por los... ¿Cómo? Yo no puedo ni cegar los puños ¿Cómo lo pongo? Pero esta uña la hice yo ¿Cómo lo pongo? Esta uña la hice yo Pero esa es mi jefe Esta uña la hice yo Pero esa es mi jefe Esta uña la hice yo Y esta es mi jefe Entonces vamos a un lado, ven ¡Ay! 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 ¡Ay!¡Ay! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó! Yo no. ¿Y! ¡Ay! Vamos! Proximo Como... Mira! Atención a las mujeres que usan esa vaina Si del grupo Están locas toditas Que linda te ve Ponte tú también pa curamos Te ve bien coqué Y tú también Y haste Pero si pero est Si pero te бzzo anda como volando cuál es el primer reto escoger una moneda del piso escoger no tomar una recoger se dice recoger del piso una moneda recoger la moneda pero no puede usar los de los pulgares ponte la tengo las mira ya dejé el peso todo rojo la semilla de tan locas todas las que se ponen estaban eso eso ni quiere bonito chica eso es horrible porque no te baña un embeleco con cuatro flecos casi siempre solo cuando consumo la tosa en verdad carlos yo también cuando duro o sea como que yo conecto con la naturaleza yo te aplaudo y yo también cuando caigo duro no yo soy intolerante a todos estos días igualito por lo editor pero mutia obviamente ya te sabe lo que hizo el editor poniendo el que tú me prestaste yo no tengo a ti sabe que tú tienes los 15 años y te falta una mano ok próximo reto sacar su celular del bolsillo sin ayuda eso está fácil agarrar a ver la gente bien atiende una pregunta no se limpia la que es lo 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 que que esto está bueno lo que es lo que esto es no lo que dice la granaja me la vaina eso que estoy agarrar así la abre la ко y actúas en forma extraña últimamente en mi cabeza sólo se veía tan cool eso no quedó bien quedó bien grinche por eso que te suben a la página y que los papis son raros por eso sale que ese vídeo es de lo que yo quiero siga repoteando después que carlos está con sol siempre para mojado y cómo se lo mojadero próximo reto mario quitarte los zapatos ahora baila le baila le arreglaba eso me quedo ahí como tú eres que tiene que arreglar y como hay que agarre yo quiero agarrar que agarre hay que agarremos gastar aprovecha aprovecha y agarra calibrar me diste el aceite medio el próximo reto el próximo reto vamos a ir para allá a comer es imposible normal tú pone el plato quiero verte con palitos con palitos con esto con esto ustedes mismos lo van a agarrar y lo van a comer el sushi japonés no chino pero está bien tú quieres hacer la transición no a la tú vamos a hacerlo vamos a hacerlo juntos no pero no es la que yo estoy pensando cuál es algo rarísimo dale la transición dale cuál no eres tú que la base uno dos y tres la p de hecho le hicimos una broma pero no puede decir la otra parte a la cuenta de 321 pero de perder perder en qué carro no vamos poniendo en carro en el mío pero yo no puedo manejar con la uña así si yo te doy yo te doy el permiso del rey del día a día porque yo no manejo sin sin uña y ni con uña ok y como yo te voy a enseñar chula abre de lejos y abrió abrió tú estás loco el mejor ahora abre la puerta la mujer es tan loca yo me di cuenta hoy la que tiene una uña así atención a los tigres mujer con la uña así salga corriendo que eso eso no da para nada porque piri se monta contigo alante buena pregunta pregúntale a ella adentro ya nada más que darle vuelta ahora loco la vaina es que cuando cuando yo me doy un fotazo con la uña es desde la uña mía porque rené tiene am loco quien escucha m está yo quiero saber hasta yo quiero saber pero no sé prende el aire ahí prende el aire espérate ay que fue que fue que es esto y por quién te ha firmado tú dime cinco equipos de pelotas de grande liga sin tipo de pelotas pirata los piratas del cibao de eeuu de eeuu sí pero yo dije de grande liga eso es grande liga de eeuu elicei elicei de eeuu lo clima 5 oye 5 de eeuu clíverla 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 hay en baquebol y hay también como llamó el baquebol o el de pelota cualquiera los dos dímelo nba nba en la liga exacto y y golden state ella está diciendo los nombres que ha escuchado eso es una línea de ropa golden state no es un equipo pero un equipo de pelota no de la nba prende 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 piri prende estoy alto esta uña estoy alto ya estoy alto pero lo cual yo no por el cinturón como te sientes en el día de hoy haciendo así con las uñas y tomando esta nueva experiencia siento que yo debería de poner una cabina y también habla disparate de chisme y vaina de urbano neta me lo juro porque tu andes en chisme y todo ya actualizado que mas facil ah tu tambien ta que eso ay el me esta tirando a mi fullista que mas facil o no ay mira mi carro atras como bajo el vidrio ay lo logre lo logre bajo el vidrio caeme atras mira la cara ay pero que es tu chauffer mira la cara de junior mira la cara de junior hola junior yo no te conocía mi amor cuando me vio la uña mira di que no te me pierdas junior quiero darte un beso atrapado me siento muy de la comunidad hoy porque atiendenme el teléfono la carterita 10 pesos me voy en carro no puedo pasar carro ay dios siente lo que sentimos las mujeres te ruso la ponenta larga si vayan por el favor no me deje me puedo comer unos rápido ya te salio muy bien el manejo déjame decir a ti te salio bien no a ti no pues yo iba atrás te estaba acostado cama y le llevas y beast iban haciendo cosas manejo ellos van haciendo cosas raras esta acostumbrado ya oye ahora pero yo casi me llevo hasta otra carro por viernes y la noche no ni dejo ay 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 mira mira estey a mis장님 y si me gusta dale para acá si quieres mi mi moto me va a dar un beso reclama una uña el no puede tener esa uña no funciona le va a sacar un de jo que te acotaba quer año el baño por ino y no pude con esta uña que me estoy orinando tu sabes que es veinticuatro horas verdad tienen que comer ahora con los palillos y los palillos no son sus uñas los palillos son estos y lo puyo mi amor ella cree que su espagueti está disfrutando el sushi pero ya no soporta el sushi me sobaté entero como tú tienes el pedacito de pollo ahí loco es imposible literalmente como tú lo hiciste como tú lo hiciste porque se me rompe una uña digo para carlos porque el tuyo pica y el de nosotros no en mi otra versión versión que para intolerante a la lactosa gente que no comió arroz no tiene ni leche ni arroz conmigo sushi menos yo mira eso todos tienen que agarrar uno dale es el reto no con los palitos con los palitos de verdad no lo cumplió par de vez tú lo que tú no viste tú no viste puesta comida y por qué vamos del sushi camina camina te lo juro que fue ella te lo juro que ella me está juro pero no por mi mamá pero ella él no juró por su mamá pero no por tu mamá hay una vaina oye suéltame que estoy de eso hay de eso hay esto es algo que me da mucha risa porque ella en el allá donde yo vivía quien me ensució una uña tatuaje y que por lo que tú le comiste eso no es eso no de eso mismo es que yo me comí eso no no pero eso es bueno eso es bueno ese salmón pruébalo y me dice del 1 al 10 que tal ese salmón si tú eres amiguito mío va a pagar todo el mundo una vez una vez la vida me lo hicieron también pero hay que pintarse algodón en la uña de overthinking mira me echó todo a tú y está metido un gas en la salsa me la echó todo a este yo yo puedo hacer un vídeo sin una plebería una de hecho yo le dije hecha y cómo se dice prueba dice prueba dice le está dando erig es bueno es bueno policía policía nacional un hombre me dio de las uñas ok escuchen todos el próximo reto es el siguiente escribir un mensaje en whatsapp y el que lo haga en menos tiempo gana mil pesos el show de carlos durán es el canal número uno de youtube en república dominicana o sea hay que escribir la verdad ok el show de carlos durán es el canal número uno de youtube en república dominicana tiene que estar bloqueado mira tiguerazo tú no te vas a ok repite la frase el show de carlos durán es el canal número uno de youtube en república dominicana el tiempo empieza a correr en 3 2 1 ya el show de carlos durán eso no se vale no se vale no se vale hay que escribirlo pero mira está con un micrófono es con la mano escribe precioso y tú mi amor el show de carlos durán es el canal de youtube número uno en la república dominicana el show de carlos durán es el canal de youtube el mismo yo lo puse cuando te lo repitió yo puse a que editara pero está bien está bien jeremy se lleva los mil pesos ahora sacan ahora permisos yo eso no me lo esperaba otro reto otro reto para yo pagar él te pagó ya yo primero tú como que tienes uñas antes porque tú eres muy hábil con eso hay lo que pasa que él es a carlota carlos durán lo lamento se llama lola ay 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 no lo logramos próximo reto el próximo reto ahora porque yo sé que mucha gente que tienen necesidades tenemos que ir al baño tenemos una guagua si yo voy al baño yo voy no 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 yo tengo que ir contigo mire pa yo una , yo no hay forma que vaya a conseguir mi propio baño no hay forma la única que me puede ser cudir no está aquí y ni le interesa tampoco ella me autorizó me mandó un whatsapp ergén soy yo yo quiero que él entre conmigo que a mi hermano que va a salir maría va a salir primero a ver si tú eres un hombre de verdad no me resté mi parte está camila mira que ella mire esa tipa está alta ya que la o sea ella está acostumbrada que la rechazó y yo si no le así que no será ayer en miguel atrás al revés a la que la rechacen a ella lo que pasa es que todo es contenido el gobierno tiene que poner una ley si uno no le puede poner la mano a las mujeres las mujeres no pueden poner la mano nosotros está de hecho es una ley a por cuánta mira saca cuarto hay que ver una demanda fuerte en este vídeo me da como día galleta y habladora hay otra ley para los habladores tú entiendes como ustedes van a saber lo que yo voy a hacer no hay forma que no vamos a hacerlo así vamos a entrar con el micrófono y tenemos que ponerlos cerca de que se va a llegar lo que está haciendo y necesito que hagas algo rápido porque necesito que verte y el baile y el jabón que era así que había que hacer mi gente ustedes que están en su casa no gasten agua lo que pasa que está la que se reinicia va para el inodoro y la uña como se lava que las uñas no se lavan tiempo no pues entonces las mujeres que usan esa uña ustedes lo que son una puerca yo me ensucié la uña comiendo su yo me imagino ella limpiándose la mano escucha por favor si se van a limpiar las uñas pero ahora no porque se pueden despegar y entonces cuando las mujeres van al baño y tan recién pega que hacen atención hombre que tengo una mujer con la uña así de larga usted también está mal porque esa mujer le doy su banda a mí sólo me llega con esa uña manito y no hay para nadie sin la nueva de la nueva de igual me dicen igual en la calle yo no voy a hacer nada o perdí el reto no pero es que usted quiere que me saque la vaina aquí oye a mariel y que si atención al novio de mariel y el que gritó si altísimo se oye el micrófono tú estás durmiendo te lo laurel le manito que osito igual que osito es no me van a respetar yo usado esta uña ahorita te voy a aplicar novio de mariel si yo siento no se va mucho no no si tú estás duros y tú estás duros vamos perdido y yo voy que como vamos a que somos familia familia compañía compañía yo te voy a ayudar al oxígeno negativo sabes que él es muy homofóbico él es el privado inclusivo pero no está inclusivo como yo pensaba grande que tatuaje mira tatuaje yo lo que me pregunto qué es tanto morro que carlos te da entonces cuál es el próximo reto el próximo reto es preparar sushi con la uña claro lo van a explicar ahora pero él en mí donde se quedó en mí tuvo un contratiempo está en el baño de la mujer que está haciendo que hace como m a la mujer había sentado y no me ando pero antes se van a comer este postrecito los que no son intolerantes a las dos tira y tu teguilla pila por lo comenté la pena que no te gusta pero son lo que tienen uña tenemos tú no tiene la uña lo cogió relajante gracia no no lo muerto y un hombre ayer ayer que pasó mi aruñe segundo de los hombres cuando te hacen algo ven que yo casi me invito que me gusta que me los que no pude desabrocharme el botón a tú no hiciste nada no sé yo agarré aquí y me bajé el pantalón tuyo así y así como tatuado no el mío llegó aquí abajo lo peor que hice el taquillado en verdad porque la mujer le mandó mensaje hoy duerme con la mira yo no sé cómo está muy rosa que estaba en una caja con la piri la feria tiende aquí que vengo le voy a meter le voy a meter al bloque contigo ahora bueno atención piri ve el mensaje mío que te quieren decir algo bien fuerte esto yo fui al baño y no hallaba como subirme el pantalón y en el proceso me di cuenta que la piri me dejó la cara de ella y mira jajaja 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 piri coge tu cara vengo el espíritu ese maquillaje y ella no pegó ahí mira como me dejó todo atención un poquito de robo cosita mira yo hablé de nada para lo que me pega la avenida en el proyecto los días señores a veces la piri llega tarde la gente porque que tú siempre llega tarde pero claro que va a llegar tarde mira el maquillaje que es lo que pasa que lo que pasa que yo me estoy maquillando ahora con harina la harina de cobrito la madre y padre ahora mismo yo tengo más náuseas que felicidad no hay chavos hay que echarte tu boche al sushi carlos estamos alto de eso se acabó este mero que tú tienes a el sushi carlos el sushi espacio ven para poner la tablita se le acabó el relajo a carlos que nadie hable que no me hable carlos que lo quiero ver sufriendo claro hoy te tocó a ti tu boche dale dale hombre la tabla y yo estoy preocupado porque tatuaje hoy está más feliz que en todos los vídeos porque hay una persona que está enamorado de y está aquí se encuentra que hay la esposa pero mira loco mira lo mejor que te ha hecho agarre de enamorarla para que se me vaya del lado que me tienes al balón no que ese balón nunca lo he querido me voy del vídeo ya licencia como se pasa vergüenza por eso que yo no hablo por eso por eso que yo lo dejo todo en vergüenza porque yo nunca hablo y hablan todos tú ves estoy en chicha con la benito ahorita la mujer me ha cretado eso tú estás enamorando de este igual que ayer mi que se pone enamorado ni después dice que el contenido y porque tú me lo pagando no fue lo que yo no ponte tu alante no pegando pero no pegando yo puedo tener una larga meriel lo que está de productora hoy te necesito en la farmacia compro un bronco tiempo que lo prepara mire puso primero la tabla más grande después la chiquita ahí se montan los huchas de la tabla está en la roca está un poquito apatado pero así es que va agua para que esa agua corazón cuando te pregunta algo él no se escucha y tú no le ponen micro corazón para que esa agua para que se mueven las manos quiero mojar pero no nada más te damos una vainita de esa para ti con tu agua para que estemos lo que tú quieras porque lo que diga carlos eso es pero moja este reto es un disparate te digo porque es un disparate te digo porque porque y tú que eres che no sé si camarero pero cuando te va a cocinar aún lo primero que le dicen vengan sin uñas vengan sin anillo es increíble como en este canal se le celebra cualquier disparate ayer no celebraron ese comentario que habla ayer en mesa que aplaudilo entonces sí 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 informa el público en la mano corazón sigue me ven los sobacos cada vez que te pasen en esta pala que lo tengo así tiene que ser una bola de arroz una ruta bien una bola de arroz y tú te la batra mano cuando me ante una bola cala no una bolita más grande de ejemplo si tú fuera mujer tú fueron que cogen a dos por peso le estoy informando que últimamente carlos no va a prohibir decir algunas palabras porque no estamos pasando guau mira como lo agarra esa bola no se va pero tú dijiste una bola pero por una gran cantidad de arroz fuera lo que hace la llena mira mi sexo no ha cambiado porque yo tenga un año entonces yo cambio en honduras porque yo soy mitómona una mujer que se cree hombre mitómana que es mitómona una persona que suele robar bueno por camille mitómona yo no es la de corrección mitómona no es una persona que se cree sus propias mentiras le toma no es una persona que roba que se cree su propia mentira hoy yo soy mitómona gente no hay que repartir el arroz para cada lado entonces tú me estás harando médica que una bola cuando sé que es repartirlo ahí está loco el alga es masculina alga es hembra al final a agua el el o ella el agua agua no animal el agua el alga la alga el alga y si en plural el alga el alga no salga micrófono área el niña el área el agua no el área área no arias la área a limítrofe porque tú creo que yo no me financia el área no la área también para abrirte lo daño y una empanada yo vi que en corea se hace mira corazón papi chulo mira el suje de japón no se está pegando a m este repete tiempo 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 que tú haces trataba de me lavo aquí y cojo aquí lo que está haciendo jeremy carlos mira lo que está haciendo jeremy carlos mira lo que está haciendo el animal es el mejor su chile sello porque tiene cuarto y no para no tengo todo eso y una vez las minorías quieren venir y que decir que no 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 es que no se va hablando él no se sienten miren como carlos abre esa tabla ya ven porque las mujeres se enamoran de él o sea y él él hizo maestría mira a disney le lleva de casa de casa con el día cuando me den intercambio ahora ustedes se imaginan el show de carlos en colombia mamá 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 mam yo me lo como el chuchi el chuchi el sushi el sushi el sushi y baba 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 ahora la revelación de sexo la revelación del mejor rollo música de tensión y ha llegado el momento que todos estaban esperando el momento que todos estaban esperando ese aumento que me pongan un moto hubo esa es la parte que me van a dejar enseñar la vaina o no cuando se habla de aumenta no le gusta no le cae bien están listos para ver mi rollo no me gusta el plátano ahora llegó el momento de cortar de verdad que ahora llegó el momento del 1 al 10 mi prueba lo que lo voy a probar mojamos el rollo del 1 al 10 tenemos este tipo de sushi el plan porque hasta ahí no llegó que pruebe el que viene a comprar por último enseña no pero ya acabó el tiempo viejo porque el tuyo te lo hicieron buen tramposo él me está guiando tú me estás haciendo el fraude suelta mesa toda esa alga que por decorarte tú tu casa vete ya estamos navidad suelta mía vieron o sea que yo trabajé aquí en jao a ver a ver cómo es y que fue el plátano por arriba si hay ahí hoy es vamos los cortas necesitamos asegurado todo está bajo control aquí todo en la corta lo no ya perdió ya gané un pollo que está cortando mejor que el tuyo como mejor que el mío tú estás loco semi tú probaste el mío prueba el de jeremy y cuál de los dos estuvo menos malo que haya probado los dos rollos que son bien gordos de hecho prueba y di cuál de los dos estuvo mejor bien corta lo bien bueno ni lo cortaste bien eso es menos punto para él y con qué lo prepare con él mire y él fue al baño carlos y tú más ustedes pueden dejar de decir mala palabra no están demonetizando por mala palabra y usted va a hacer no hay ni un vídeo de monetizar mi amor métete lo entero ok llegó el momento de elegir cuál está menos malo el de jeremy o el de carlos durán el mío por lo menos lo trago lo que pasa es que el corazón esa tacita tiene que botarla porque el escupió ahí y eso está podrido mira esto mira la cara mira la cara seriamente mira la cámara y di seriamente que está bueno el 1 al 10 está bueno el 1 al 10 propiedad del 0 de 10 como la mangonada pregúntame 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 que te que está la mangonada definitivamente ni el zoológico nacional como una cabrita pero morena ella es que sí como una cabrón entonces cuál es el próximo reto en las delfines en el fin de cancha a una cancha de basquebol vamos a ver ok vamos arriba decisión la mía gracias por probar sushi manía es ya bueno ya fue lo primero lo segundo no porque nosotros hicimos una vaina horrible ya fue difícil de hacer es mejor comprarlo sale más barato no haga un reguero aquí porque la gente de ya va a tener que recogerlo gracias a todos por sintonizar y por ver y sigan viendo coman sushi sushi vas que llegamos a la sushi manía ni tú viniste con tú trajiste el sushi desde yao déjeme decirle que tenemos que tiempo tenemos un carro tenemos un tiempito pero yo andaba aforado aferrado aferrado a mi sushi y tú andaba con ese arroz en mi carro se encuentran con base con ese sushi ahora un hombre que entró al baño tiene una mosca esa vaina adentro y tú vas a seguir con él mira cuál es el reto ahora maría jugar básquet a las chicas jugar básquet a las chicas ella no es muy cristiana nivel de baloncesto ok el día de hoy vamos a jugar baloncesto dos contra dos y los equipos son carlos durán y semi popi contra jeremy y rubia de farmacia lo que quiere que yo pierda claro que cuando fue la última vez que tú jugaste baquetbol con las bolas en la otra vez arriba arriba ahí va carlos ahora tiene carlos le pasaron la bola y ahí la tiene jeremy con su mano sucia todo fuera de la calle vamos 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 se me pegó camila y viene medir que viene con una falda que se le ven los panties que no le llega la bola a ver si le llega no lo toque a él toca la quita la bola ya ustedes saben le dieron la bola a carlos para pasar a él te lo pasa a jeremy y la tira y la falla la agarró jeremy hay la uña de carlos y carlos está llorando carlos que hemos pasado corre carlos que pasó que te pasó la semana eso sí duele loco cuando cuando uno agarra la vaina como por ahí que uno siente que se le va arrancar la uña de verdad le pasa la bola a carlos y carlos señores ahora nos encontramos en osay carlos discutiendo con rené y él le da con los pies lo coge eso a osay de él yo no vi el pie no vi el pie le vuelve a rené le pasa la jeremy jeremy se la pasa a carlos pasasela bien dice carlos y carlos yo siento que ten carne viva la uña para que vea lo que sufrimos la mujer que me rompió esa vida yo me duele loco de la guadilein a votar y me contratan a mí el que terminó la jugada yo me se me olvidó el juego bail el camino con la bola que fue lo que pasó paramos el juego porque había jugado diciendo está caminando con la bola de verdad lo está sufriendo miren vamos vamos carlos se la pasa una y carlos se la pasa a carlos y carlos la quiere meter de 3 pero ahora vengo yo narrando porque se me pop en la tira pero la falla las uñas no lo dejan ser que ella el jay el jay tiene la pelota pero vamos a ver que se fue pero volvió la pasa a overthink y ahora le digo yo hay doble 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 con lado mano y la pico dos veces que tú haces de nuevo en verdad en verdad vamos a ser un 21 imposible un dos un dos vengan vengan pónganse al paso que vamos creo que mejor un 5 un 6 un 6 un 6 un 6 yo soy la que narra meriel me lo digan a mí no yo me mando rápido la coge de nuevo se me pop y separa la jugada le dio atrás el tablero del otro equipo y yo otro equipo y él solo el equipo de la mano bueno ya le dieron y se la pasa a overla al gordito al calvito en el mundo gente que la falla pero tú te parece que oye lo que pasa cuando tú tira la vaina está aquí y se mueve que la regla han cambiado ya no es un 6 es un 4 el que más falle el que la meta agarra ya oye el que la meta ay el que la meta meriel el que la que toda vaina duele vamos y se la pasaron a carlos y se la tiran a jeremy y jeremy corre para arriba y la falla la coño carlos la coño y carlos está haciendo un guay me la pegaron y la tiras a mi papi y mi papi te ha sudado y con la uña no puede y la falló a ver dejado y a ver se la tira carlos y carlos la pica la pica la pica y la tira de 3 y se la pasó a ser mi y se mira tira carlos y carlos la quiere meter y la señores al tú tiene una bola con rotación para atrás para meterla es imposible con la uña parece fácil esto es un bobo así como en fútbol miren no han podido meter a ninguno de verdad que no sé lo que y carlos se la tiró a jeremy y jeremy la falló y carlos la quiere agarrar pero aquí está jeremy gritando jesús que te voy a despegar la uña de verdad loco se me queda tesoro mi bro se le han ido 18 yo ya con toda la uña aquí como así el diablo de mí se me quedó el plástico cámara cámara y eso es transición de verdad que está así jeremy se la pasa a carlos se la pasó como mamita pero carlos vuelve y se la pasa a jeremy jeremy la tira de 3 y la me la falló y la cogió carlos con la cabeza y carlos la pica y carlos la pica y la va a tirar me la pegó a mí yo no iba se la pasó a semi y se la tiró de 10 y se la tiró de 10 ahhh sabes lo que yo puedo decir que el hétero en la batalla él se lo va a creer ah bueno carlos la gente tuya la está tirando de 10 no de 2 el que la meta gana ya no de 4 el que la meta gana 21 después de 12 después de 8 ahora el que la meta y ahí y carlos la cogió y la cogió carlos la cabeza que la gente cree que esto es fácil esto en la calle grabando 34 horas diarias por ustedes entonces la grabando una semana santa para que se ponemos la playa todavía cuál es el próximo reto montar bicicleta roche montando bicicleta roche montando bicicleta opa 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 que dobla ahí en ay ay siguió de largo era aquí era aquí atrás tiene que dar la vuelta era atrás entra por ahí por donde ahora con los perros que están grandes aquí por donde más tiene que darle tres vueltas el círculo a una y va una y pero rápido lo que eso está eso está fuego no pero eso está suave que tengo la mano revalosa del sushi una una pata que me da como grande inteligente porque como no puede frenar con esta vaina tú lo que se quita de largo hasta que se frenara no yo frené aquí así mira que linda lo que lo que pasa es ah no no lo voy a del tip pero ya yo aprendí un tipo si ustedes lo hacen así le va a doler entonces tienen que dividir todas las partes y frena con un solo de los días a con este con este con este y en caso de que tú quieras complazar a tu mujer hablando se me olvida que te canales de niños de niños de mayores de 13 años de mayores de 13 años la camila venga no me inviten que no soporte esa besadera porque yo no voy a estar aguantando por eso de tres besos de tres y un cuarto ya porque gané de sacar los mil pesos me está yendo la boya que me den agua está y seca tú eres vaina de mojo jojo me descubrí mi personalidad que tú estás haciendo venir no me interesa porque mi amor te quiero arreglar a mi familia abraza en el cob y para que tú te lo está pegando a ver que ya podemos 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 tener el 6 se puede tener el set en muchos países está europa está hacia esta europa dame un beso liga la familia y otra josé ven soy de chino ahora cuál dice mejor déjame ver a los reyes otra vez entonces último reto del día venga por aquí y cuéntenos tienen que abrir la cerveza con sus uñas no aprendiste nada de marcha no no esta por la cerveza con los dientes delante de los delincuentes agarra y agarra y empieza el tiempo espérate yo no tengo nada empieza el tiempo en tres, dos, uno ya ay ay el abrió calo de verdad soy la lata soy la lata soy la lata aaaah es que es porque el abrió al revés ¡Los dientes! Delante de los delincuentes Mírame como camino, camino como una modelo Mi casa es de favorita Va, 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 va Métele al bloque si quieres que lo metan Mételo, mételo, Carlos, me metan ¿Quién me trae a mí? Va, va, va Ok, ¿qué tú estás haciendo, Jeremy? No, 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 nunca, no, no me dé perdición al presidente No me dé perdición al presidente ¿Quién te dijo que se salga a la perdición? Esa puede estar en el piso y me la bebo yo No, 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 pero no le dé con eso Alguien que te ayude a abrirla porque ya perdiste como quiera Por cerveza, el verdadero sabor 80 mil pesos por la payola No, que para que me llamen, eh Ya que están hablando de la cerveza Por favor, en el concierto de J. Willis Invítenme gratis que yo le subo la cerveza J. Willis Yo le subo la cerveza ¿De quién? J. Willis J. Willis J. Willis J. Willis J. Willis J. Willis Y esa cara que Carlos hizo Edita el tuite Yo no puedo hacerlo porque tengo un diente para atrás Esto es serio, por favor, en el concierto de J. Willis Por favor, presidente Consígueme esa Taquilla que yo te subo hasta por YouTube Lo que a mí me preocupa ahora es ¿Cómo carajo yo me voy a quitar esta vaina, Mariel? Eh, ¿vamos para el set de quitársela? Yo nada más quiero Vamos al set Ay, por fin, señores Esto no ha sido fácil, eh ¿Y qué están grabando? Ayúdenme Ah, para igual yo ¿Qué fue? Ey, no puedo enseñar Espérate, brinca para el otro set Porque si ven esto Van a saber que estamos haciendo un set nuevo Entonces, ¿cómo es que me voy a quitar esta uña? Bueno, yo no sé Pero yo vi un video ¿Cómo que tú no sabes, Mariel? En TikTok Inventa Bueno, yo vi que esta vaina no se quita ¿No dijiste eso? No, desde que empezó el video Míralo ahí, mira Míralo ahí Arraí, ven que yo me voy a echar el pote de acetona Ok, perdón por el mueble Que lo vamos a cambiar Tenemos que ser nuevo No, espera No, ese mueble está como así Tenemos que ser nuevo, Petro Pero el mueble se queda Espérate que me duele Fatal Así se quita, así Sí, se quita Se quita Se quita Se quita Concéntrate En el lado que tienes Pégalo Que esta vaina duele Si ustedes no dan 100.000 likes No volvemos más nunca La uña se ablanda Pero no se quita de ahí Ah, tú te lo arrancaste Sí, porque se ablandó Pero no sé La uña está roja Yo no me puedo quedar así Está bello tú No, no hay forma Me botan Bueno, yo te recojo Ah, que eso está pegado de mi uña Full ¿Dónde estás José Aria? Fuiste tú que me... No, fue la Piri ¿Dónde está la Piri? Ella se fue, mi amor Ah, que conveniente Échame el pote de acetona Eso está complicado Y pico, manito Ven para ayudarte, Carlos Déjame ver Espera, al pasito Al pasito, al pasito, porfa Aquí está Al pasito, porfa Al pasito Vamos a hacerlo más fácil Primero, corta la uña, ¿verdad? Al pasito, al pasito, al pasito 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 ¡Ah! Carlos, ven Deja esta ñiñería Gracias a Dios que tú no eres pa... Porque mira Ay, sí Yo no puedo hacer eso Jeremy usó la cabeza Para que vean que Jeremy Tiene dos cabezas Y también usa la de arriba De verdad Yo estoy odiando A estas dos productoras Porque ¿Por qué se ponen A echarme vainas Y no saben ni cómo quitarlos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espera, suelta, suelta, suelta Y ahora Ustedes saben Si le pidieron a Meriel Ya saben por qué ¡Ja, ja, ja! Ay, mira Se puso blanca Las aceitonas eran blancas Las doy Mira, hay una morada Y una blanca Aceitona no, acetona Meriel ¿Qué tú vas a hacer con todo esto? Tú lo vas a donar Todo es emponja Esa aceitona Esa uña acrílica Mira, trata de quitarlo ¿Cómo hace Semi? Por ahí, por la esquina A ver ¡Qué lío ahora esta vaina! Ahora ayúdame a mí, Semi, por favor ¡Ay! ¡Me pica algo! ¡Me pica algo! ¿Por qué te cortaste? ¡Cu... ¡Den 150.000 likes! Abusadores toditos Riendose de uno Me desesperé Ya yo no quiero ser youtuber ¡Aaaaaaah! Me falta nueve Por favor Quítanme el micrófono Que no me interesa grabar Porque se me ve el oso bajo En todo el video Van a tener que editármelo ¡Ay, ey! Me está levantando la uña mía ¡Ay, ey, ey, ey! Meriel se está cobrando todo A la de ella y la de Dylen Bien duro Y yo me hice una uña bien larga, mi amor Y no pude agarrar ¡Párate! ¿Qué tono está en el día de hoy? ¡Usted está! ¡Puñero puedo ser desde el micrófono! ¡Ey! Meriel, toma Por no dame el pago Toma por no aumentar Yo estoy sudando frío Hace frío aquí Meriel, la cara de policía De vengativa Pásame una servilleta Para secar el sudol a Carlos ¿Para qué? Alguien se va a trazar con la santa con uña se la arca ¡Ay, mi amor! ¡La romana! ¡Agrotado! ¡Qué perra! ¿Cómo tú toca los platos con eso? ¿Qué platos? ¡Chiqui, chiqui, chiqui! Yo no hago eso Pero se lo hace a tu mujer ¡No, no! ¡Soy! Comunicado para Zoe, mi amor Sabemos que estás con Carlos por su dinero ¿Estás teniendo un bing bing bajado con eso? ¡Claro que sí! ¿Y te sabes? Porque tú te la ves en DJ ¡El canal! ¡El canal! ¡El chiqui, la ves en DJ! ¡Él le gusta tocar mucho! ¿Qué lo que estás diciendo? ¿Qué te gusta del canal? ¿Qué te gusta del sámelo? ¡Sato! Un joven de 13 años No, mi amor Una persona dijo El contenido de Carlos no es para muchachos Vean ahí Ya tienen para adultos ¡Arroba fulano! ¡Me lo hay! ¡El club de Icha! ¿Cómo es? Me la quito Él me rompió la uña Y me dejó el parte de plástico Por lo menos que ya va quitando las grandes Está bien, después quitamos eso Somos Atención aquí Somos el club de Icha Hacer Eje Ja, deje Eri, 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 Eri ¿Cómo tú te la quitaste? Carlos, mira lo que está haciendo Eri, Carlos ¿Qué? Eri Mi amor, que me estoy limpiando los mocos Con un algodón Mi amor, le depende la circunstancia No hay pañuelito Yo lo metí en la Y cuando lo saqué O sea, se quitó Pero se queda ahí En las yemas de los dedos ¡Ey, ey! Mira ahí, mira ahí Para que vea que el cielo entra Lo dio vuelta y ya está Te tiró un catarro ¡Espera! Se me pegó del otro lado ahora Si no dejan 200.000 likes Ya es un abuso 200.000 likes De subirme una foto de D-Len Recién operada ¿Qué es lo que tú está escondiendo? Si ya... No se puede, mi amor Editor Si lo pone, mi amor Yo me mando a que te voten Si Osito no podía con... Ejemplo Si Osito no podía con ella antes Ahora es que menos Cuando ella llega con sus de tazas ¿Qué van a decir? Y si es Zoe que se opera A Zoe yo le tengo que pagar Mientras está operada Para eso ella tiene Una coproductora Ajá, y ella cobra Y hace los productos Es verdad porque cuando Camila No puede con Jeremy Yo voy por ella ¿Cuánto se supone que duran Esta uña cuando se la pone Dice que they hit that boy? Oh, fila, mi amor Son caras ¿Tú sabes cuánto cuesta Una uña de esas? De esta no O sea, pero de la que se hace Dejido voy Cariza Dos mil no Puesta en los quinientos Mil En los quinientos y mil Es de la piedra Cada piedra es un ciego No, no ¿Quién se tiró un... Quiere mi... Camila ¿Quién se tiró un... Se tiraron un... Tiempo, tiempo, tiempo Se tiraron un... Y yo ya, ¿qué fue? Me va a limitar Mi SFK y mi vaina ¿Qué me va a limitar mi nariz? En el agua En la polcha una vez Nunca me tiraron un... Gente, yo espero que se vayan Y ahí cuando yo dejo a Zoe Una trompeta Cuando yo la dejo en su casa Ya que yo no está ahí ¡Ah! Oye, Stoli me tira unos perritos Esos son grandes Ese perrito me ha tirado dos Aunque, espérate, un llamado para la gente del show Que a cada rato que está Stoli aquí aprovechan Yo sé oler, yo sé cuáles son los de Stoli y cuáles no El chiri, el chiri Sí, él era para eso El chiri Él es el que te va a pagar la villa, que tú no quieres chivate Te chivate para ti Bueno, pues bien, el que se lo tire yerme Señores, esto fue, dale suave Esto fue imposible, quitarme la bendita uña Este lado la tiene cortica, pero tiene la uña de plástico Este todavía la tiene larga Así que son 150.000 likes para repetir al pato Mira este video, que te va a gustar más que este Yo no sé cómo tú llegas de tan lejos Oye, estoy desesperado, a ti te gusta verme sufrir Ella dijo, ay, mi pedicure Bye, c***o